Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita Señor, eso no sucederá. Pero él dándose vuelta dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí Satanás, tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre, rodeado de sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Después de haber leído este evangelio, este relato que es continuación del domingo anterior, yo me preguntaba por qué este texto no se lee en todas las instituciones educativas. Porque aquí aprendemos una lección no simplemente académica, teórica, sino una lección vital. Una lección vital que afecta a la persona en lo más profundo de su ser y que como consecuencia configura la vida si somos capaces de entenderlo, de comprenderlo en su justa medida. El valor de la vida, hoy Jesús nos pone delante de los ojos una disyuntiva, o mejor dicho, una opción o dos opciones donde ejercemos nuestra libertad. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero vivir mi vida en clave de salvación o en clave de perdición? La primera es muy fácil, ¿no? Ser yo el principio y origen de todo mi ser. Que todos mis esfuerzos, mis dedicaciones, mis trabajos tengan como único fin complacerme a mí mismo. Generarme placer, alegría y gozo. Ahora, vivir en clave de salvación normalmente no es muy agradable porque es el arte de saber perder. El saber perder mi derecho anteponiendo el derecho del otro. El saber perder mis gustos anteponiendo el gusto del otro. El saber perder mis caprichos consintiendo primero al otro. Y eso normalmente nuestra humanidad se resiste ante ese tipo de actitudes. Pero resulta ser que ahí está la clave de la salvación, es decir, de tener una vida plena, de vivir de modo pleno según los criterios del reino. Sin más, simplemente cabe mirar cómo actuó Jesús en su vida. Siempre supo ser el mejor número dos del mundo porque para él lo más importante era el prójimo. Máxime si éste sufría o experimentaba flaqueza y debilidad. Bueno, aquí tenemos la mejor lección del mundo y está en nosotros el poder decidir qué caminos tomar, hacia qué derroteros dirigir nuestra existencia. Pedro, el domingo anterior, daba una respuesta genial a Jesús. Tú eres el Mesías. Sin embargo, hoy Jesús lo recrimina. Ve detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no alcanza con decir a Jesús, vos sos el Mesías, sos lo mejor que me pasó en la vida, sos el que me llena el corazón. Si después eso no se refleja en mi vida. Con mi vida tengo que ser capaz de responder quién es Jesús para mí. Sí, realmente. Mi vida es la mejor respuesta a esa pregunta también existencial de Jesús. Y si no sabemos responder eso, corremos el riesgo también que Jesús nos mire a los ojos y nos llame por nuestros nombres y nos diga Salí delante de mí, Satanás. Porque no estás pensando con los criterios de Dios. Estás dejando que el egoísmo gane tu vida. Queridos hermanos, estamos muy acostumbrados nosotros a escuchar la expresión hay que cargar con la cruz. Y cierto, hay que cargar con la cruz. Pero lo que nos olvidamos es la expresión previa de Jesús. Si alguien quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Después dice carguen con su cruz. Si no soy capaz de renunciar a mí mismo, si no soy capaz de dejar de lado mi egoísmo, mi afán de acumulación, mi afán de placer y de bienestar. No tiene sentido que cargue con la cruz. Porque lo que voy a hacer es un teatro, simplemente una simulación. Porque en definitiva detrás de esa mi obra de caridad simplemente estoy buscando la aprobación de los demás. Y que todo el mundo diga, ¡ay, qué bueno que sos! No, renunciar a uno mismo. Ahí está la clave. El que es capaz de renunciar a sí mismo, automáticamente ha empezado a cargar la cruz. Y le ha dado un sentido nuevo y pleno a su vida. Que el Señor nos proteja de ser siempre ocasión de tropiezo o de dificultad para la vida de nadie. Y nos ayude a que nosotros también podamos ser capaces de renunciar a nosotros mismos y de ponernos en camino con Jesús.